Por contar con el Ayuntamiento y no es nada excepcional, quiero que sepáis que el Ayuntamiento de Fuenlabrada con causas solidarias como esta, pues estamos a tope, Chema, lo decías tú anteriormente y quiero transmitiroslo, creo que han hecho un muy buen trabajo la asociación Sonrisas, estamos muy contentos de haber colaborado con vosotros, de haber colaborado con una familia de Fuenlabrada, me decían los padres que son de la calle Callao agradeceros a los vecinos que habéis querido acompañarlos porque, bueno, pues demostramos una vez más que Fuenlabrada somos especiales y nos apoyamos unos a otros y sobre todo a familias que no necesitan, como es el caso de la familia de Daniel, porque creemos que se lo merece y creemos que es una causa justa. Nada más y muchas gracias. Gracias.